Este es el gato Bisby y esta es el ojo y este es mi esposa y el gato Gato masajista Este pinche gato me anda haciendo el pelo, el cabron, anda haciendo masajes a mi vieja, miren, hijo de eso Dale, voy a poner una chinga, wey Cierra los ojos, cierra los ojos, le agraba, 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 que chingos hace mas el wey Besito de una vez, wey, pues ya lo tienes ahi Ja, ja, ja Ja, 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 ja Laxarito Gracias Que Laxarito Ele